muy buenas amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en info wall para todos ustedes en el día de hoy traemos la alerta más importante del año hasta ahora zonas muy particulares del área de lo que sería eeuu chile perú se encuentran en alerta sísmica una alerta sísmica causada por varios factores los cuales estaremos observando aquí en pantalla primero que nada tenemos que observar que la actividad sísmica moderada ha sido ínfima en el día de hoy con tan sólo sismos de 5.1 y 5.0 respectivamente estos datos preocupan muchísimo por lo que pueda venir ya que en áreas como por ejemplo europa áfrica la zona norte de alaska la zona de eeuu méxico centroamérica y la zona de sudamérica no ha acontecido ninguna actividad importante indicándonos de que sólo los sismos moderados pequeños se han ubicado en el área la amazonia peruana un 4.1 la zona sur de perú 4.2 el norte de chile y el sur de perú 4.6 bolivia con un 4.5 la zona norte de chile 4.4 y más ninguna otra actividad en la zona de las islas de guadalupe magnitud 4.6 como réplica el 5.1 4.0 en la república dominicana y tan sólo un 4.0 en méxico este último terremoto debemos observarlo de manera directa porque normalmente en la zona de méxico acontecen muchísimos terremotos como lo que estamos viendo pero de magnitud 4 suelen acontecer unos 4 o 5 y actualmente no vemos absolutamente ninguno tan sólo uno sólo de 4.0 qué pasa que como podemos observar ha habido más de 20 terremotos siendo lo normal pero atención ninguno de magnitud importante lo cual al tener en cuenta que la escala para medir la energía liberada por los terremotos es logarítmica no representa la cantidad de energía normal en el área ya aquí tenemos un problema por lo que pueda ocurrir más adelante tenemos que ver y tener en cuenta que uno de los puntos más importantes que puede encontrarse en áreas preocupantes son los siguientes miren aquí vamos a colocar la imagen para que ustedes puedan observar de lo que estamos hablando aquí tenemos miren uno de los informes más importantes nos hacen hincapié en lo que pueda suceder en la zona de lo que sería méxico y en la zona de lo que sería groenlandia en el océano atlántico norte en un principio esto es lo que nos comparten en el día de hoy y no solamente eso sino que también debemos observar que la situación está muy muy compleja porque otro de los informes más importantes que se realiza anterior a ese son las áreas de los eeuu vamos a verlo aquí aquí también lo tenemos vamos a compartir la imagen para que ustedes puedan observar también este fenómeno la zona de california y baja california puede generar debido a las fluctuaciones atmosféricas del día 8 de mayo causando así un verdadero problema en toda la situación y en el área tenemos que tener en cuenta que estas son zonas aproximadas pero que las cargas atmosféricas están luego tenemos que divisar qué es lo que ocurre con las placas tectónicas y cuáles son las cargas para eso vamos a observar cómo se encuentra en los últimos 14 vamos vamos a poner 30 días para que veamos las zonas que menos impactos han tenido si nosotros vemos los sismos de 5 la mayoría se ha ubicado en el la dorsal mesoatlántica centroamérica en el sur la zona de méxico tan sólo dos sismos de 5 chile absolutamente ninguno perú absolutamente ninguno el caribe ninguno la zona de venezuela colombia ninguno y es ahí a donde tenemos el problema la zona con menos actividad sísmica si nosotros vemos así el cinturón de fuego se encuentra en américa y esto amigos no es normal últimamente tenemos toda la actividad de un solo lado indicándonos de manera muy clara que la energía migrará para estos lados y es ahí a donde nosotros debemos prestar atención los puntos más importantes se dan aquí tenemos a la zona de méxico en el norte la zona de california y la zona centro de méxico y el segundo punto importante se da aquí entre perú chile ecuador y argentina estas áreas principalmente tienen un verdadero potencial sísmico con respecto a lo que pueda ocurrir tenemos que dar cuenta que la situación está muy compleja esto como segundo punto y otro de los puntos más importantes es que debemos observar lo que pueda ocurrir de ahora en adelante con distintas áreas y estas áreas y atención porque lo que mostraremos ahora es súper importante el día 11 se espera una mega tormenta solar de clase g4 lo cual puede disparar la actividad sísmica en las áreas anteriormente nombradas tendremos zonas en chile que pueden temblar zonas en los estados unidos que pueden temblar y áreas particularmente como las que nombramos chile perú estados unidos y méxico que tienen un potencial sísmico superior atención superior a la magnitud 7.5 en caso de que ocurra un terremoto de esas magnitudes estaremos frente a un verdadero desastre que puede ocurrir en cualquier momento estas situaciones no son comunes no son estables y tenemos que darle un seguimiento importante a todo esto con respecto a la actividad sísmica que se viene desarrollando en las últimas horas podemos observar un pequeño gran decaimiento en la energía sísmica en el día de ayer si nosotros observamos el pico mínimo llega a menos de un gigawatt y esto es extremadamente bajo porque dentro de lo bajo lo normal sería 10 gigawatts indicándonos de que próximamente se viene un gran terremoto hacía muchísimo tiempo que no teníamos una energía tan baja como la que se ha registrado pero podemos observar que cada vez que hay un pico de estas bajas posteriormente tenemos un gran terremoto hacía aproximadamente unos vamos a ver 90 días que no se registraba un pico tan bajo que posteriormente da lugar a un sismo de magnitud 7.4 en la zona de taiwán miren aparte de todo eso tenemos que ver que la actividad sísmica está por debajo del 5% y tenemos una cantidad ínfima de sismos siendo lo normal entre 300 y 500 en el día de hoy ha llegado a 253 causando una preocupación por lo que pueda llegar a suceder en cualquier momento en cualquier minuto tenemos verdaderos problemas amigos con lo que pueda suceder ahora mismo hace unas tres horas se ha reportado un sismo extrañísimo en la zona de rusia según lo que nos dicen aquí el terremoto se ha reportado en la zona sur oeste de rusia cerca del país de georgia al norte de turquía cerca de la zona del mar negro pero no ha sido informado por ninguna agencia sísmica indicándonos de que el presunto terremoto puede ser causado por otro tipo de eventualidades vamos a traducir esto a ver qué nos dice la gente aquí nos dice nunca me despertó despierto el ruido es imposible despertar me sentí como que se acabara de caer algo enorme mi corazón se detuvo y sentí como si estuviera conduciendo sobre baches aquí esto es súper súper extraño lo que ha sucedido en rusia un evento que no debemos dejar pasar así que nos vemos en el próximo vídeo